Un día la cucarachita Martina se encontró una moneda y dijo ¿Qué me compraré con esta moneda? ¡Ah, ya sé! ¡Un listón! La cucarachita Martina se compró un listón, se lo puso en el cabello, se sentó en su puerta y en eso pasó el gallo y le dijo ¡Ay, cucarachita Martina! ¡Qué lindo! ¡Qué me ha pasado conmigo! ¡Primero déjame escuchar tu voz! Y el gallo le lanzó un fuerte ¡Cri, cri, cri! ¡Ay, no, no, no digas, tu voz me da mucho miedo! Luego pasó el gato y le dijo ¡Ay, cucarachita Martina se te besa, ¿qué me ha pasado conmigo? ¡Primero déjame escuchar tu voz! Y el gato le lanzó un fuerte ¡Miau, miau! ¡Qué me ha pasado conmigo! ¡Me da mucho miedo! Entonces pasó el patro y le dijo Entonces pasó el patro y le dijo ¡Tienes, doigas, tu voz me ha pasado conmigo! ¡Primero déjame escuchar, señor! Entonces el patro y le probó su pecho y se đó un fuerte ¡Cua, cua! ¡Ay, no, no digas, tu voz me da mucho miedo! Desde eso pasó el gato y escribió Primero les vamos a quitar el voz. Cuando el universo lanzó un suave, chiche, 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 sí, sí, me quedaste contigo. La cucarachita y el ratón Pérez vivían felices. Un día la cucarachita Martín estaba con su sopa y cebolla, pero le quitaba la sal y se fue al mercado. Pero antes le dijo, hay razón, es muy chica. ¿Y? Que rico, es muy chica. El ratón Pérez cayó dentro de la olla por la medicina de la teoria. Y la cucarachita cayó era por la medicina de la competencia. ¡Ay, le da mis chichos campeones! ¡Gracias! Un día, cucarachita Martín encontró una moneda y dijo, yo me compraré con esta moneda, a ella se me compraré un listón. La cucarachita se compró un listón, se lo puso en la cabeza, en la cabeza. Y en eso pasó el gallo y le dijo, ¡Ay, le da mis chichos campeones! La cucarachita se compró un listón, se lo puso en la cabeza. Y ya, la cucarachita se compró un listón, se lo puso en la cabeza. Y me dejó escuchar tu voz. Y el gallo lanzó un fuerte, ¡gir, ¡gir, gir, gir, gir! ¡Gir, giri, gir! ¡Ay, no! Tu voz me da miau. Luego pasó el gato y le dijo, ¡Ay, carachita Martín! ¿Qué hija te va a decir, con la cucarachita? Y me dejó escuchar tu voz. El gato lanzó un fuerte, ¡gir, gir, gir! ¡Miau, miau, miau! Después pasó el pato y le dijo El pato inflamó su pecho y gritó Llegó un fuerte guac 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 ¡Ay no, cómo me dan miedo! No lo dejaré contigo Faló el peto y le dijo Y le dijo Fue un pato y le dijo Pero lanzó un fuerte guac 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 ¡Ay no, no, cómo me dan miedo! Por último pasó el pato Pero hizo un pato La cucarachita y los hombres se casaron, vivían muchas veces, un día la cucarachita Le cocinaba una chumadita sopa de cebolla, pero le faltaba la sal, se fue para el mercado, pero antes le dijo a la tope La tope, ten mucho cuidado de la cocina que esté cocinando ¿Qué rico fue? El ratón Pérez cayó dentro de la olla por la golosina de la cebolla y ahora la cucarachita Martina se inspiraba y lloraba por la muerte del ratón Pérez Gracias